Bueno, ahora, aquel está en cambio, en primera baja. Y este está mi papá frenándolo. Vamos a ver el consumo de corriente. Es impresionante la fuerza que hizo recién. Ya lo probamos. Es impresionante la fuerza que hace. A ver si puedo llegar a simularlo. 200, 300 amperes. Y lo freno porque ahí sí se va para atrás. ¿Ven? Bueno, consumo de 300 amperes, pero se trae, se lleva los vehículos. Se trae aquel en cambio, en primera baja. Bueno, podemos decir que el malacate funciona bien.